...con el programa Argentina hace del Ministerio de Obras Públicas de la Nación una obra trascendental, un sueño, una necesidad de los habitantes de la localidad que gracias al Gobierno Nacional se hizo realidad. Se gestionaron seis cuadras y con mucho esfuerzo y administración se realizaron nueve cuadras. Esto con un 100% de mano de obra local y sin ningún costo para los ofrendistas. Eso estábamos hablando con el Presidente Comunal, con el señor Daniel Cabrera, y nos decía, se gestionaron seis cuadras, se hicieron nueve sin costo para los ofrendistas, totalmente subsidiado. Queremos agradecer a las autoridades presentes, a la Diputada Nacional, Gabriel Esteves, al Director de Ejecución de Obras del Ministerio de Obras Públicas, Carlos Ramírez, al Subdirector de Infraestructura del Ministerio de Educación, José Peralta, al Coordinador de Políticas Territoriales del Ministerio de Gobierno, Franco Paludí, a la Directora del Centro Cívico Río Tercero, Zuli Fonsica, a Intendentes Municipales de Villas Cazubi, Fernando Salvi, de Las Pardices, Sergio Avalis, Las Asequias, Gastón Tomatis, Tesorero de la Comuna de las Yletillas, Ariel Piloto, Juez de Paz de Punta del Agua, María Matio, Juez de Paz de las Yletillas, Malena Fasardi, y Autoridades Comunales. Bienvenidos entonces a esta presentación, a este acto de inauguración tan pero tan importante que estamos compartiendo. Buenas noches, buenas tardes a todos. Buenos días, voy a empezar agradeciendo a las autoridades que hoy nos visitan. Gracias Gaby, diputada nacional, Carlos, subsecretario de Ejecución de Obras del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Gracias a las autoridades provinciales, Zuli, Franco, que están cumpliendo funciones, uno en el Ministerio de Gobierno de la provincia, uno en el Ministerio de Desarrollo Social, la verdad que gracias por el acompañamiento, a los amigos intendentes, Gastón de Asequias, Sergio de Las Pardices, Fernando de Visas Cazubi, también está Ariel Piloto en representación de las Isletillas, gracias a las autoridades policiales, a los jueces de paz, María Ana Matio, Malena, gracias a los medios de prensa, a las instituciones, veo gente del consorcio caminero, instituciones locales, gente de la subcomisión de Bocha, muchas gracias por estar, a la gente del Club Juventud Unida, la escuela de San Alicia Gutiérrez, también hay representantes, a los funcionarios comunales, que recién no los nombraba la locutora porque los quería nombrar yo, que es parte de mi equipo, René Giraudo, secretario de Gobierno, María Emilia Rodríguez, tesorera, José Luis Dagati, secretario de la Comisión Comunal, Guillermo Estuqui, miembro del Tribunal de Cuentas, Marcos Cabrera, presidente del Tribunal de Cuentas, Sandra Caudana, también del Tribunal de Cuentas, a los chicos que son secretarios, Melisa Ceruti, de la Mujer y Juventud, Juan Palmieri, de Deporte, Betty Vélez, que hoy no está presente por problemas personales, que es secretaria de Cultura, la verdad que es un equipo que trabaja muchísimo y también quería agradecerlo y ser yo quien los nombrara. La verdad que hoy es una jornada histórica, algo les comentaba recién en mi oficina a los que estaban conmigo, porque si bien es un pueblo que está rumbo a cumplir 333 años y que seguramente tiene hitos muy históricos, como ha sido la visita de San Martín, dos pasos de San Martín a la localidad, una misa que celebró atrás mío donde estaba la antigua capilla, John Mastey Ferretti, quien después fue pío noveno, papa, también están estas cosas, que a lo mejor son menores, pero no por eso no van a ser importantes, que es nada más y nada menos que inaugurar la primera obra del gobierno nacional en nuestra localidad con tantos años que tiene. Así que la importancia de la visita de ustedes, funcionarios nacionales, es realmente muy grata para nosotros porque también están haciendo historia. También tengo que agradecer a los chicos, a los hombres y mujeres que trabajaron en esta obra, partiendo del arquitecto que llevó toda la dirección técnica, Diego, que fue un poco el coordinador de toda la obra, que fue el que los asistía tanto a nosotros como a los chicos, a nosotros cuando ibas al equipo de la Comisión Comunal, que por ahí pobre Diego fue el que más peleamos, porque lo peleaban los que trabajaban y lo peleaban dos. Así que es el que tuvo que aguantarse todo, pero la verdad que trabajó muy bien. A Alfredo, que no está hoy, pero hizo la parte bruta, digamos, de maquinaria, de logística. Y, por supuesto, los responsables, yo diría, de una obra de arte. ¿Por qué una obra de arte? Porque cada doquín de esos cientos de miles que ustedes ven en esta calle se han colocado uno a uno. Por eso es una obra de arte. Que fueron los chicos. Espero no olvidarme, lo voy a contar, pero es Cacho, que voy a nombrar por el sobrenombre porque es como lo conocemos nosotros, de Pimpa, Crencha, Facu, Ale, Darío, Claudio, Catillo, Paco, que también estuvo. Las chicas, porque también trabajaron mujeres. Dai, Flavia, Dalma, Sandra, Mili. También ellos van a pasar a ser parte de la historia. Yo les decía que muchos recordamos cuando nuestros abuelos o bisabuelos hicieron el puente o hicieron el arroyo. Muchos vamos a recordar cuando construyeron la iglesia. Bueno, también ellos, de acá varias generaciones, van a ser parte de la historia de Punta del Agua porque han construido y han hecho estas cuadras de adoquines que la verdad que hacen y le dan una infraestructura al pueblo que lo deja cada vez. más bonito. Como les decía, de importantes, de grandes, de pequeños, de diferentes hechos, se hace un poco la historia de este pueblo y la verdad que sirve, vale la pena fomentar y comentar esto. El equipo de gobierno siempre tuvo una sola meta que es mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de la localidad. Para nosotros, esa meta es que cada vecino de Punta del Agua valga exactamente lo mismo que un vecino de una ciudad de Córdoba, de nuestro país, que tenga todos los servicios y que tenga la mejor calidad de vida. esa siempre fue la meta. Debo reconocer que con un gobierno nacional que apoya y acompaña realmente da gusto poder gestionar porque hemos sido muy bien acompañados por Gaby, Gastón, por Martín, Martín Gil que no está presente, es el intendente de Villa María, creo que actual ahora porque ha dejado la Secretaría de Obras Públicas de la Nación pero Martín también un agradecimiento para él porque nos acompañó. Y esto es así cuando mientras nosotros, mientras este equipo tenga las ganas intactas de trabajar y con el acompañamiento de ustedes, de los funcionarios, con el acompañamiento de la gente seguramente vamos a seguir haciendo mucho más por Punta del Agua. Esa es la verdadera la verdadera meta. Así que quiero agradecerles y desearles un feliz 2022 para todos. Muchísimas gracias. ...personales y demás autoridades del pueblo, comunidad, porque veo que está toda la comunidad y eso es lo que siempre tratamos, digo, las obras se hacen para los pueblos, para la comunidad, para mejorar, como decía Daniel, la calidad de vida del pueblo. Primer mensaje es transmitirle el saludo de Martín Gil que hasta hace horas era el secretario de Obras Públicas de la Nación, una persona que se puso al hombro las obras para la provincia de Córdoba y ayudó absolutamente a gestionar todas las obras dentro de la provincia junto con Gaby y otros funcionarios que estamos en la Nación, pero pertenezco a la secretaría donde Martín hasta hace horas era el secretario y hoy actual intendente de la ciudad y me hacía transmitirle a la comunidad de Punta del Agua y al intendente y a los demás intendentes presentes el saludo. Así que eso lo quería decir y hoy cuando venía para acá había hablado algo con Martín en algún momento y bueno, recordábamos por ahí cuando nosotros entramos en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y nos encontramos en el 2019 con apenas 80 obras en el país y la dirección nacional en la cual me toca dirigir hoy solamente esa dirección nacional tiene alrededor de 150 obras solamente en la provincia de Córdoba y el Ministerio ha superado las 350 obras en la provincia de Córdoba y más de 1700 obras en el país eso es lo que hace y lo que demuestra que este gobierno nacional nuestro presidente nuestra vicepresidenta nuestro ministro Gabriel Catopodis tiene la firme decisión política de llegar a cada municipio del país y es lo que hoy estamos plasmando acá lo que estamos viendo podiendo recorrer que es esta hermosa obra que se acaba de terminar así que bueno yo los saludo un feliz 2022 también para toda la comunidad y bueno a disfrutar la obra que sin duda va a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas las instituciones que es importante el gobierno el gobierno nacional tomó la decisión política de que las obras de infraestructura puedan llegar a cada uno de los municipios y comunas de todo nuestro país y eso a nosotros una provincia como la nuestra donde las obras están concentradas en las grandes ciudades donde está concentrada la riqueza y donde muchas veces no se ven llegar obras de este de esta envergadura hacia los pueblos del interior profundo realmente uno puede dimensionar la capacidad de transformación que tiene en la vida de los pueblos este tipo de obras no solamente por lo que significa el cambio de vida en tener este adoquinado en embellecer al pueblo sino también por la generación de trabajo recién el intendente nombraba la cantidad de vecinos y vecinas del pueblo que habían trabajado en esta obra y eso significó nada más y nada menos que todo ese dinero quede en el pueblo no solamente mejoró las condiciones de vida en torno a la obra sino también en torno a la economía del pueblo y esto es importante porque habla de una mirada por parte del gobierno nacional que tiene que ver con generar movilidad económica en los pueblos del interior profundo de nuestro país porque este programa está pensado de esa manera no solamente se lleva a cabo una obra de infraestructura sino que dentro de la manera que se tiene que desarrollar la obra consta que debe contratar gente del pueblo y que además parte de esa gente que trabaja en la obra deben ser mujeres eso habla del espíritu que tiene el gobierno nacional no solamente de federalizar sino también de generar mejores condiciones de vida para los vecinos y las vecinas generando redistribución de la riqueza para nosotros eso es muy importante decirlo y es muy importante que los vecinos y vecinas sepan cuál es la voluntad política del gobierno nacional luego también pensar en lo que decía recién el director nacional cuando planteaba que en torno a las obras que se están haciendo a nivel nacional Córdoba es una de las provincias que más obras de infraestructura está recibiendo seguramente porque tenía una gran postergación y una gran necesidad de obras pero también porque hay una mirada estratégica del gobierno nacional hacia nuestra provincia que la considera central en el desarrollo y en el modelo de país que se quiere llevar adelante una provincia productiva pujante fuerte que tiene muchísima capacidad de desarrollo industrial con muy buenos recursos humanos necesita tener las obras de infraestructura que acompañen ese proceso que puede llegar a dar nuestra provincia siendo la centralidad de un proyecto de país vinculado al desarrollo con inclusión por eso para nosotros hoy estar aquí es muy importante poder terminar el año dando una noticia tan linda para todos los vecinos y vecinas y sobre todo pensar en que esta es una primera parte de una obra que tiene que continuar que va a seguir profundizando no solamente la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas sino también la generación de empleo y de alguna manera recuperar eso que planteaba Daniel al principio que tiene que ver con esa historia maravillosa que tiene este pueblo que en algún momento vivió un tiempo de esplendor y que también hay que recuperarlo porque en la historia de los pueblos también está la identidad que se construye después yo creo que este pueblo tiene muchísimo para dar tiene muchísimo para crecer y sobre todo muchísimo de lo cual sentirse orgullosos y orgullosas muchas gracias compañero aplausos